Elena Tabragüe para que nos diga cómo estarán las condiciones meteorológicas. Muy buenas tardes para ti Jorge y nuestros amigos televidentes. Comenzamos viendo cómo han estado las condiciones durante esta tarde de sábado sobre nuestra área. Aquí en San Antonio, 80 grados de temperatura máxima con cielo soleado. Sobre la zona de Ossin, 81 grados, 82 en San Marcos y en Ualde la temperatura máxima alcanzó hasta los 83 grados. En cuanto a los vientos, continúan soplando sur sureste sobre nuestra área, sostenido entre 8 a 12 millas por hora. Con ráfagas de viento sobre nuestra región llegando actualmente hasta las 20 millas por hora en San Marcos, 21 en Ossin. Y se espera que durante la noche ese viento continuará debilitándose sobre nuestra región. Vamos a mantener condiciones secas esta próxima madrugada y la mínima estará descendiendo hasta los 61 grados. Mañana domingo de Pascua, excelentes condiciones en la ciudad de San Antonio, solo que los vientos van a estar un poco fuertes sobre nuestra área. Les voy a tener más información y el pronóstico extendido completo en solo minutos, así que no se vayan. No nos movemos, gracias Elena.